Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando la maestra en ciencias, Marian Alejandra Soto Reazola, con quien estaré conversando sobre galletas de mar y sedimentos. Bienvenidos. Hola, Marian. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Gio. Muy bien, aquí ya lista para nuestra sesión. Ah, qué bueno. Qué bueno que nos estés acompañando el día de hoy y que nos compartas un poco sobre ti, tu historia, tus proyectos y demás planes. Pero antes de comentar, seguiré presentando. Eres bióloga, María, por la Universidad de La Cruzana del Campus Tuxpan. Tienes una maestría en ciencias y en ambientes. Viste testista en el laboratorio de biotecnología ambiental de la UB en el Campus Tuxpan. Además, eres una persona que necesita de aprender cosas nuevas, como fotografías, de la naturaleza, de las series, películas, entre otros pasatiempos. Bienvenida, María. Gracias, Gio. Bueno, pues antes de... Ahora sí, para conocerte un poco, queremos saber si tú desde pequeña soñabas con ser un bióloga marina o cómo fue que decidiste estudiar esa carrera. Bueno, pues creo que es un poco diferente al origen, como la vocación de varios compañeros que, según yo, pues en el caso de otras personas siempre escucho como que tenían esta vocación muy clara desde pequeños o conforme fueron creciendo. Pero en mi caso fue totalmente conforme me lo fue marcando la vida, yo creo. ¿En serio? Sí. En la época donde uno transita entre la preparatoria y la universidad, ves que empieza uno a informarse de las universidades, en dónde se va a inscribir, en dónde presentar exámenes, todo eso. Entonces, en mi caso fue más como que era lo que yo sentía que me gustaba más, pero entró un momento como de mucha confusión. De entre todas las cosas que yo veía, no sabía en sí que era lo que me gustaba. Y dentro de esta... En esta etapa, pues conocí también las carreras que estaban ahí en la Universidad Veracruzana. Empecé a observar, pues, los planes de estudios, que estaban veterinaria, biología, sino que llegué a la biología marina y vi que había muchas materias que a mí en la preparatoria, pues, me habían gustado mucho. O tal vez no que me gustaran, pero que yo sentía que no... O sea, que se me facilitaban. Que era física, química, matemáticas, que... Pues, aunque yo digo que no me gustan, yo creo que estudiando, pues, y aplicándome, pues, sí logró resolverlo. Entonces, yo dije, bueno, esta carrera, o sea, biología marina, tiene muchas cosas que yo ya he visto. No creo que se me dificulten. Y pues, así fue como elegí la biología marina, digamos que observando de qué se componía la carrera, todas las materias, la matrícula. Y ya fue como decidí aventurarme y elegir esa carrera. Pero sí fue muy diferente, no fue como tal de que siempre fue mi sueño. Aunque ya después la fui descubriendo y me fui enamorando, como no, de esta bonita carrera. Sí, es que además la ventaja, o sea, para los que no saben, tú eres, pues, originaria de ahí en Tuxpan, entonces, digamos que prácticamente tenías la universidad cerca, o sea, no tenías que mudarte, como nos pasó a a muchas otras personas, igual que estudiando la marina en la UB, en esa facultad, y que a veces, pues, nos tocaba, ¿no? Y no sé, mirarnos de casa y demás, era un poquito más complicado, hablando de lo económico, ¿no? Pero que, bueno, no sé, que tú ahí la tenías cerquita y, pues, tenías esa gran ventaja. Y justamente, ¿qué dijiste? Que, pues, tú no eras como que tan apasionada al principio, ¿no?, de la carrera, porque no sabía si realmente te iba a gustar al final, pero me imagino que al final te convenció, ¿no? Y justamente, ¿qué fue lo que más te gustó, lo que más disfrutaste de esta carrera? Pues, yo creo que una de las cosas que más me convencieron, que dije yo, si esto es lo que me gusta, yo creo que ya cuando empezaron a ver las prácticas del laboratorio, de las primeras veces, me acuerdo, creo que fueron las observaciones al microscopio, que logramos ver algo, no sé, muy sencillo, tal vez, como las células de cebolla, las microalgas, o bueno, empezamos con algo un poquito, tal vez, más sencillo, cuando observamos la ósmosis. Todo esto se me hizo muy, pues, muy curioso, cómo todo pasaba y sin que nos imaginemos y nos demos cuenta cuántas, cuántas son las interacciones, todos los fenómenos, tanto microscópicos como a escala global, cuando nos fueron explicando, por ejemplo, los ciclos de los elementos, o sea, uno ya viene conociendo el ciclo del agua, no se lo explican desde el kinder o la primaria, oye, pasa esto, que la nubecita y todo esto, pero ya cuando lo empiezas a tratar de entender desde otro aspecto más profundo, pues, me sorprendió mucho, pero yo creo que principalmente me enamoró en el aspecto de todo lo que observé en el laboratorio. Desde el nivel, yo creo, celular, fue lo que más me impactó. Ok. Entonces, digamos que tú eres, además, bióloga marina del laboratorio, no tanto como los del campo, o también, o no. Pues, digamos que siento que tal vez el laboratorio me gusta más, pero también trato de no encasillarme y de desenvolverme en campo. Te digo que yo entré, pues, tal vez sin haber pensado demasiado todo acerca de la carrera y ni siquiera sabía nadar, con eso te digo todo. Bueno, no te digo nada porque ya somos dos, pero yo igual entré a la ría de la playa del río y también la preña nadaría mucho más grande. Y hasta eso no también, pero, digamos, no me ahogo fácilmente, ¿no? Y ya luego el buceo y todo lo demás. Y también ya durante la carrera, pues, ves que te brinda facilidades la universidad, como las materias de natación u otros deportes. Entonces, decidí tomarla y, pues, ya durante la carrera, pues, pude aprender a nadar. Pero sí, al principio no sabía. O sea, pero también lo bonito de todo esto es que tienes también tus compañeros, vas formando las amistades y, pues, apoyándose unos a otros. En mi caso me ayudaron mucho para no sentirme tan perdida ahí cuando fueron nuestras primeras prácticas en el mar, o yendo a la recife. Pero, pues, no, o sea, yo siento que trato de adaptarme a todo. Y, de hecho, también salir a campo me gusta mucho. Pero solamente que sí tengo muy claro que para salir a campo, este, se necesita, pues, mucha planeación. Ves que todo implica, pues, recursos, entonces hay que planearlo bien. Ahora que estuve desarrollando mi tesis, también era una parte muy importante de mi tesis cuando salíamos a campo. Pero, pues, tener todo bien planeado para que los objetivos, pues, se cumplieran. Entonces, siento que me adapto. Pero sí, ambas cosas me gustan mucho. Claro, sí, como todos, creo que todos los diólogos son como una de las partes que más necesitamos, ¿no? Salir a campo. Y, pues, justamente ahí, no sé, en la facultad, pues, pero, bueno. Cerquita la playa, los arrecifes, todo este sistema principal, los lobos subspan, irte a la isla de lobos, y a Huaca, cada uno de los arrecifes. Y qué bueno que igual formaste tu grupito, ¿no? Que te apoyaba. Porque me imagino que al principio, pues, a mí me pasó ayer, igual a otros compañeros. Entonces, siempre decíamos, ahí nos cuidamos entre todos, ¿no? Cuando vamos a hacer la coña, algo especial. Sí, era lo que. Sí, sí. Dime. No, perdón, continúa. No te preocupes. Oye, ¿y qué fue, bueno, alguna materia que más te gustó, o que más te sentiste más cómoda con ella, o todas te gustaron? Pues, no, yo pienso que sí tuve algunas, muy puntualmente, que fueron mis favoritas, como te digo, las que implicaban observar al microscopio, que las empezaron desde el primer semestre. Creo que fue biología celular cuando empezamos con esto de observar la ósmosis. Recuerdo que eran macroalgas, pero eran de acuario para alimentar a los peces. Y ahí empezamos a observar todo, ¿no? Cómo surge la, o cómo sucede este fenómeno, lo de la turgencia, cuando se hinchan las células. Todo esto se me hacía muy interesante. Y, pues, de ahí, creo que todas las materias básicas en algo, en algo me surgieron. Tal vez no toda la materia, pero había temas muy particulares que siento que disfruté mucho. También, por ejemplo, en la materia de envirología, que fuimos, pues, viendo todo el proceso. Recuerdo que en esa vimos, este, desde un huevo hasta cómo se iba formando un pollito. Todas estas materias más que tienen un mundo de práctico, pues, donde tú puedes ver todo lo que pasa, ¿no? Biológicamente. Y, por ejemplo, otro tipo de materias que me gustaron, que me hacían como que pensar mucho, era la de biogeografía y evolución. Que siempre como que tenemos esas dudas, ¿no? Y te abre la mente, sobre todo. Que no decidimos del mono tal cual, así. Sino que muchos procesos se ven involucrados y cómo fueron pasando. Creo que se me hacía muy interesante también. Sí, coincido con la materia de prelociante. A mí me gustó bastante. No sé si te lo dio también aquí el doctor Rodrigo, pero él me da muy bueno. Ese, cuando era también con él, y eso del huevo. Recuerdo que hasta con mis amigas éramos como una amiga en particular, era la que siempre llevaba los huevos, porque tenía como una granja, y era la que nos los donaba en todas las prácticas. Sí, o sea, aprendías mucho. Oye, y además, pues, tú fuiste muy aplicada justamente durante la carrera, porque, pues, debido a que fuiste muy aplicada, dedicada y demás, pudiste titularse por promedio. Entonces, también en el campo, por favor, y de lo cual también te quiero felicitar, porque también sé que, o sea, la María también es complicada. O sea, no todo es ir a bucear o ir al campo también. Cuesta, y la verdad es que, pues, demostraste, ¿no? Es que sacara adelante la carrera, y posteriormente, pues, ya viene esta decisión, ¿no? De entrar a la maestría. Nos puedes contar un poquito del proceso, que fue lo que te llevó a tomar esta decisión. Sí, claro. Pues, en primera, muchas gracias por tu felicitación. Como lo dices, no es tan fácil como platicarlo en este momento, sino ya cuando uno lo va viendo, ahí es donde te vas enfrentando a los retos de la carrera. Pero sí, afortunadamente, bueno, desde chica, no sé, como lo típico que te dicen, ah, es matadita o es matadito, ¿no? Pero simplemente yo creo que me gustaba aprender y tal vez cumplir, yo creo. Era ese aspecto que siempre me ha gustado, y también en mi familia como que nos dicen mucho que tenemos como que esas cualidades, ¿no? De ser inteligentes, pero yo creo que es más de que uno lee y trata de cumplir las cosas. Y bueno, para llegar al punto de estudiar la maestría, empezó la historia desde que yo iba a hacer el servicio social. En ese entonces, ya lo último que me faltaba era precisamente el servicio y lo llevas a la par con la materia de experiencia recepcional, que es cuando vas a comenzar a desarrollar una tesis. Entonces, pues andaba buscando yo opciones para realizar mi servicio. Dentro de la facultad, pues ves que están varios profesores o doctores o maestros que tienen sus temas especializados. Entonces, pues yo andaba como que indagando en dónde me podía acomodar o quién me podía recibir para hacer mi servicio. Entonces, precisamente llegué al laboratorio de biotecnología ambiental allá en la universidad. Y pues como todo, primero como que un poco tímida pregunté si necesitaban gente, ¿no? Pues yo no estaba como que muy segura. En ese aspecto siempre he sido como que muy dudosa. Y ya, pues sí, me recibieron con los brazos abiertos. Sino que me explicaron los doctores que ellos por lo regular llevan a la par tanto el servicio como el desarrollo de la tesis. Y en este caso, como la doctora Rosy Dalia, que era mi tutora también académica, ella conocía cómo iba yo con mis materias, me dijo, pues tú vas bien, lo has reprobado, tienes esta opción de titularte por promedio. Sería una muy buena opción porque reduces tiempo de investigación, te titulas más rápido, si tú metas trabajar, pues puedes empezar a trabajar mucho antes. Y pues así como el tiempo, también el recurso que es el dinero, ¿no? Pues uno necesita siempre para tus pasajes, para estar yendo a la escuela, alimentos, etcétera. Entonces, pues a mí me pareció muy bien, pero de todas maneras, para probar la materia de experiencia recepcional, como requisito necesitaba yo empezar a investigar un tema. Entonces, ahí mismo se fueron hilando, digamos, que las cosas. Ellos han trabajado anteriormente con sedimentos contaminados, con hidrocarburos y con plaguicidas. Entonces, me propusieron, oye, nosotros tenemos este tema y nosotros hemos visto estos organismos que eran las galletas de mar, nada más que en ese entonces ellos todavía no sabían bien qué eran, sino que me los enseñaron en fotos. Me dicen, ¿crees que tú puedas, no sé, desarrollar un tema relacionado con estas dos cosas? Y ya, pues les dije, pues sí, o sea, por mí yo lo hago. Entonces, ahí empezó la aventura de mi tema, que posteriormente me serviría para la maestría. Empecé, pues, documentándome. Primero había que ver qué especie de galleta de marera. Ahí también vi, pues, ah, también es un erizo, pero es diferente, ¿no? Es un erizo, este, los sedimentos que son, por qué es importante, por qué están contaminados, o qué es lo que causan, etcétera. Entonces, ahí fui hilando, fui hilando. Y al final en la licenciatura, pues, ya no, en sí no fue, digamos, que fue este material en el que me fui documentando y todo eso, pues, no fue en sí necesario. Fue solo como que el requisito. Pero ya quedó asentado mi protocolo para el ingreso a la maestría, que ellos mismos, mis directores, fueron los que me dijeron, oye, pues, vemos que vas muy bien, se te da la investigación, llevas un buen antecedente, entonces, ¿qué te parece? O no te gustaría a ti. Y ya, pues, me explicaron. Ellos ya han sido directores de tesistas de maestría, entonces me explicaron. Obviamente la dinámica cambia, pero ya teniendo, pues, un tema definido llevas una buena ventaja. Y ahí fue como, pues, nunca me imaginé, en primera, ser bióloga marina, en segunda, volverme científica e investigadora, pero así iba mi camino y así fue como me aventuré en esta experiencia. Fueron fluyendo las cosas, Mariana. Después descubrí que te gustaba, que te apasiona, que eres buena también, porque eres delicada. Y, pues, justamente el trabajo que hiciste, bueno, la galleta con la que trabajaste, con la abunda, demasiado en verdad, pero hice la medica que hiciste perforada. Muy común encontrarse en las playas, pero tú la estudiaste, ¿no? Como biodivindicador de toxicidad, de femininos contaminados con hidrocarud. Y, pues, estaba resaltando que es como de los primeros, pues, trabajos que se hacen en el área, porque, pues, si la mayoría de veces, nada más hacemos, pues, taxonomía, nos dedicamos a eso, ¿no? Como hacer, quizás, inventarios de los espejos, que vienen a los hijos, tanto coralinos como rocoblos y demás, pero aquí, pues, un poquito más allá, ¿no? Aunque también fue necesario, como bien lo dices, pues, identificar, ¿no? Qué especie es, ver la tecnología y estar segura, ¿no? De qué es la especie. Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito más del proceso, ¿no? De este proyecto. Sí, pues, por ejemplo, te digo, ya teniendo bien, o yo, sabiendo que iba a trabajar con esa especie y que iba a estar también trabajando la parte de sedimentos, lo empecé a trabajar todo en el aspecto de los antecedentes, todo lo que ya hubiera hecho, qué podía saber yo acerca de esto. En el aspecto de la biología de la galleta de mar, de hecho, me salieron antecedentes de los 1800. Yo creo, como tú dices, es una galleta muy abundante y yo creo también muy llamativa. Es este, pues, Melita tiene la característica de que es redondita y tiene como una flor en medio. Entonces, todo el mundo, cuando vemos su endoesqueleto, lo que es ya el organismo cuando está muerto, nos llama la atención. Recuerdo que yo de pequeña incluso creía que eran fósiles de galletas, no, fósiles de estrellas de mar por la florecita de en medio. No me acuerdo si alguien me lo dijo, yo me lo imaginé, pero yo creía eso. Entonces, pues, me tocó todo investigar. Te digo, me sorprendió también saber que era un erizo de mar, aunque del tipo de erizos irregulares. Y de ahí te digo también que desde hace muchísimo tiempo se han estudiado aquí en México. Como dices, el aspecto de taxonomía y diversidad creo que son uno de los temas de quinodermos mucho más longevos. Entonces, pues, me ayudó mucho en ese aspecto de la biología que estaba muy bien conocida. Y ya después, indagando un poco más, darme cuenta que también no era nuevo esto de utilizar a los erizos como bioindicadores. Me di cuenta que, como tú dices, este trabajo iba a ser algo nuevo yo creo que en el área o también en México porque en si trabajos así con erizos de mar no llegué a encontrar alguno de aquí de México, pero sí llegué a ver muchos antecedentes de Europa y España, que es donde se han especializado mucho en estos temas. Se utilizan para observar los efectos de sedimentos contaminados, por ejemplo, de zonas petroleras o de derrames de petróleo que han ocurrido, o también, por ejemplo, no solo para hidrocarburos, sino para metales pesados, entre otras cosas. Y pues de ahí conforme me iba documentando, iba sabiendo un poquito más, iba aprendiendo, pues fui también armando un protocolo más sólido que ya después fue como el inicio de mi tesis, ya después de pasar de protocolo, pues ya vas haciendo tu tesis. Entonces, pues así fue el inicio y poco a poco después la planeación, como te digo, las salidas a campo, recolectar los sedimentos, recolectar los erizos, sobre todo mucha planeación, porque también justo cuando me encontraba por hacer la fase de laboratorio, ya teniendo los sedimentos y los erizos, fue cuando empezó a salir esto de que el nuevo virus y luego unos meses después del coronavirus y todo quedó parado. Entonces, también se vio complicado un poquito, pero de una u otra manera hubo algunas alternativas y al final sí pude pues desarrollar totalmente este tema que se planteó al inicio de mi tesis. Oye, y qué bueno que ya hablábamos de la ventaja 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 pues recolectas y demás. Sí, es una gran ventaja realmente. Yo creo que en comparación con otros compañeros que venían de instituciones foráneas donde no tienen por ejemplo un laboratorio al que llegar o tal vez sí, pero tienen que pedir un permiso. O sea, tan solo tener eso, la seguridad de dónde dejar tus muestras yo creo, dónde trabajar, todo eso pues es una gran ventaja. Sí, o en el caso de los que van eligen una red o los nuevos estudios emergentes que están aquí en el sistema de sus valores que están entonces también le va a decir un poco complicado ya decíamos de lo económico o tan solo de conseguir las ventas en la facultad y ya demás los equipos es un poquito más complicado no digo que es imposible pero sí hay que tener una mejor planeación pero bueno aquí se acomodaron las cosas pues trabajar en casa y pues qué bueno lo que pasaste es este trabajo adelante. Oye y si están contaminados ahí la playa está donde trabajaste o qué pasa con los helices cuáles fueron tus presentables bueno en realidad sí visualmente tú te das cuenta de que están contaminados pero también ya al realizar los digamos la cuantificación ajá sí también dio resultado incluso dentro de esto hago un paréntesis algo también que recalcamos mucho en este estudio es que por ejemplo para México no hay una una ley o una norma oficial mexicana que establezca los límites máximos en este caso yo trabajé con hidrocarburos pero especialmente para los sedimentos hay una una norma pero para el suelo para suelo que es en el área pues terrestre pero sedimentos que es ya en el área por ejemplo en el estuario en la playa o en la parte marina pues no hay una una norma oficial específica para eso pero sí realmente después de la cuantificación nos dimos cuenta de que hay un una una cantidad una concentración de hidrocarburos impresionante no ni siquiera yo creo que pues todo el ecosistema ya se adaptó a esa contaminación hay manglar al lado y lado del estero y pues en la playa también pues se ve que también hay organismos que hay algas cangrejos todos esos organismos característicos de playas pues todo eso se observa también por ahí entonces sí hay contaminación pero aún así la vida se adaptó se puede y más o sea las galletas no son indicadores y a pesar de todo lo que tienen que inventar no muchos que se han adaptado sí en este caso un punto importante es que las galletas no eran de la misma zona para que no estuvieran adaptadas como otros organismos y así pudiéramos ver cuál era el efecto de la contaminación este puntualmente pero aún así por ejemplo mi comisión precisamente el doctor Rodrigo me dijo oye está muy bien planeado que la galleta sea tu modelo porque precisamente habita en la parte de los sedimentos donde se acumula el hidrocarburo cuando pues hay un derrame o fuga lo que sea vemos la manchota de petróleo que va pues sobre la columna de agua no se queda pero lo que nosotros no vemos es que con el paso del tiempo hay unas fracciones más pesadas que se van adhiriendo a las pequeñas partículas que hay en el agua y van quedando en el sedimento entonces pues ahí tú sabes que viven un montón de organismos bentónicos y dentro de esos organismos pues están las galletas que pues lo hace ideal también estudiarlo de esta manera sería algo que posiblemente las pudiera afectar y pues algo digamos un escenario en algo que comúnmente sucede que cada cierto tiempo resulta que hay contaminación que ya pasó esto ya pasó lo otro sobre todo en esta área de Veracruz y del Golfo de México que son importantes en el aspecto petrolero y luego para variar cada rato ahí el derrame y luego ya que afecta a todos estos organismos tanto en la columna de agua como en los alimentos y a veces pues a veces se ven las consecuencias ¿no? como que y es importante hacer este tipo de trabajo porque así demuestran que se ven afectados o sea que realmente está pasando algo y no solamente son como somos demasiado dramáticos ¿no? porque a veces los que más se quejan o bueno si es que más que se les afecta pues a veces son los pescadores ¿no? porque pues ya no pueden ir a pescar o demás entonces ya con este tipo de estudios que estás haciendo estás demostrando que no solamente pues los peces o especies pues grandes no son afectados sino que también hay consecuencias a futuro ¿no? porque pues toda esa acumulación ¿no? que se va va dejando sí así es es yo creo que también es muy importante esa parte de visibilizar el problema no solo ay se derramó un barco o un buque no sé o se rompió una tubería y hay una manchota que feo se ve mal ¿no? sino que realmente está causando una afectación tal vez tú piensas que no te afecta de cierta manera pero como sabes tú que no por ejemplo el zooplankton no se alimentó de en esa zona no van acumulando los tejidos porque muchos de estos contaminantes se van transmitiendo en las cadenas o redes tróficas y como sabes tú que a lo mejor el pescado que compraste tú para consumirlo no trae todo este tipo de contaminantes tan solo de los microplásticos ya ves como se habla también claro sí y además también hacer visible como este tipo de las playas y los sedimentos y demás porque muchas veces con el derrame por ejemplo entonces luego dicen los de ciertas secretarías nada más van a poner atención a los arrecifos los lobos los banques y los huesos y no les pasa nada entonces ya no hacen nada y no ven estas otras zonas como el estado económico todos los mangrados que también se ven aceptados y son muy importantes también hace falta como que ponerles esa atención ¿no? sí, sí yo creo que es una tarea también muy importante visibilizar en general tal vez uno como científico se llegue a enterar de alguna u otra otro tema cuando tú estás indagando investigando te están los papers los artículos pero también la población en general tiene que saber oigan está pasando esto por ejemplo cuando mi familia o amigos me preguntaban oye ¿y tú qué haces? o ¿de qué es tu tesis? bueno es que fíjate que hay esto y el otro ay no me imaginaba que había todo esto ¿no? o ¿cómo va a ser? no sé como que si es un impacto tal vez no haga mi sala pero empiezas tú a comunicar todo eso a todos los fenómenos que pasan en mi caso pues por ejemplo compartiendo con los compañeros de clase en la maestría yo aprendí de mis compañeros y mis compañeros yo quiero pensar que también aprendieron un poquito de lo mío entonces se me hace muy padre también en ese aspecto que uno pues puede aumentar sus conocimientos en diferentes temas y espero que se haya viralizado se haya comunicado un poquito también de esta problemática como lo dices sí y es que tan solo con tan solo que les vayas por ejemplo a tu familia o amigos que a lo mejor no se dedican a la ciencia aunque les vayas pues comunicados te has dicho las galletas de mar no sé en mi casa bueno en la playa de la playa lo dicen con malitos no sé como los conocen en la geología al lente entonces que tú les hayas dicho que son un adermo o un dedito de mar o sea y es importante que no se los lleven porque te ayudan o sea tan solo porque les hayas transmitido eso creo que es como ganancia por así decirlo ya estamos ganando y también otra parte ¿no? como de transmitir lo que bien dicen o sea a todo el público general el porqué se hacen este tipo de trabajos no nada más lo hacen porque hay una problemática atrás ¿no? y también pues motivar a otros estudiantes ¿no? de que hacen falta más estudios sobre sistemas de que si se pueden hacer este tipo de estudios en México digamos que es como la punta delante ¿no? este trabajo que tú desarrollaste este proyecto sí exacto solamente es es un inicio en este caso me tocó tal vez batallar en ese aspecto de que no tenía como que exactamente a quién acudir personalmente tanto mis directores como yo estábamos igual aprendiendo sobre la marcha de este tema pero al final este trabajo le puede servir o sea por mí encantada de que le sirva a otra persona que esté interesada tal vez no exactamente con esterizo o tal vez no exactamente con sedimentos contaminados con hidrocarburos o sea se puede diversificar y puede dar para muchísimo este tema que es como tú dices la punta del iceberg y sí me gustaría para mí sería como que muy grato que alguien le dé continuidad si no soy yo misma pues que alguien le dé continuidad a este trabajo claro bueno pues te invito a todos los que están acompañando que si tienen preguntas felicitaciones o lo que les quieran dejar a Mariana en los comentarios por favor lo vayan haciendo y mientras tanto Mariana digamos que se vuelven a preguntar si volverías a estudiar biología marina ¿no harías? ¿qué cogerías otra clase? Sí, sí volvería a estudiar ya cuando me di cuenta de que en realidad es algo tan apasionante tan vasto cosas que te hacen entender no solo pues a un organismo hacen entender cómo funciona el mundo cómo funcionas tú porque también pues vas viendo biología que se aplica para todo todo todos los aspectos este las sustancias de nuestro mundo todos los organismos los alimentos o sea todo está involucrado todo está relacionado y yo creo que ha abierto más mi mente al haber estudiado esta carrera y estoy muy agradecida también de que conforme se dieron las cosas pues si la haya estudiado y yo creo que en una segunda oportunidad yo diría que sí la estudio pero tal vez si pudiera modificar algo sería entrando ya sabiendo nadar grande tarde oye y hasta ahora para ti cuál ha sido tu mayor satisfacción yo sé que a lo largo de tu vida has tenido muchas pero algunas que nos tienes compartida la mayor satisfacción la mayor satisfacción tal vez el el que me pregunten algo y yo saber contestarlo porque muchas veces me da como este síndrome de la impostora creo de que ay no yo cómo voy a saber o ay no yo yo paso preguntarle a alguien más todo esto yo creo que que sería ese aspecto tal vez no algo específico porque realmente logros he tenido muchos pero como que aún siento eso de de que no solo son míos por ejemplo el haber terminado la carrera claro que es un gran logro siento yo que se lo dediqué a mi familia totalmente porque ellos me apoyaron en todo momento sobre todo pues mis papás a mis hermanos y todo cada cada punto también por ejemplo ahora que culminé la maestría pues también muchas otras personas me ayudaron entonces sí los considero logros pero yo creo que el mayor logro es ir creciendo mentalmente todavía y tal vez a lo mejor si no se me considera muy egocéntrica por decirlo pero siento yo que tal vez también conservar la humildad de seguir queriendo aprender y no considerarme la gran cosa yo creo no pues sí porque luego a veces hay personas no sé cómo ya a lo mejor se especializan en algún tema o ya saben un gatito sobre un tema así se sienten inalcanzables y a veces cuando no sé tienes la oportunidad de conocer realmente como es en las marcas sagradas y vos te convences tú son muy abiertos a enseñarte o a resolver tus dudas pues ahí te das cuenta como hay ese tipo de personas y qué bueno que todavía que aún lo demuestra pues yo en sí lo que trato es no de presumir ni nada pero por ejemplo cuando se me presenta la oportunidad de yo ayudar a alguien trato de hacerlo porque me pongo en el lugar de la persona y me gustaría o mi filosofía de vida es que si yo ayudo yo creo que la vida tal vez en un punto donde yo también necesite pues voy a recibir la ayuda entonces quiero quiero pues seguir conservando este pensamiento y tal vez no sé no sé ahí la vida me dirá todo tiene sus recompensas hay como dicen la oportunidad ayuda no miras a quién a veces no recibimos como esa necesidad pero no importa o sea tú ayuda y mantenernos así porque como en algún momento tuvimos esa duda igual no nos estamos sabiendo cosas entonces todos estamos aprendiendo ¿no? y mira por esta pregunta ¿qué es lo más grato que te dejó la maestría así como también tu tema de que tal vez lo más grato ha sido el aprendizaje como les comentaba me gustó mucho que había diversidad de perfiles en la maestría porque no todos eran biólogos de hecho solamente una compañera amiga mía que también era bióloga marina y otra compañera que era bióloga general y de ahí creo que no había más biólogos eran ingenieras ingenieras ambientales me parece un ingeniero ambiental un abogado ingenieras y había mucha diversidad en esta generación entonces al compartir nuestros temas obviamente nos 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 educábamos en otro tipo de cuestiones ajenas tal vez a uno y me agradaba mucho el ver exponer a otras personas me gustaba mucho no solo aprender en sí de la parte del contenido sino de cómo se expresan cómo son las personas cómo comparten las cosas yo creo que esa es una de las gratitudes y también el aprendizaje y de mi tema de tesis pues obviamente yo creo que lo que más me gustó y de lo más grato fue el haber trabajado con la galleta de mar que aunque no tienen ojos no tienen boca no hablan no se quejan pero para mí se me hacen unos animales muy bonitos y observarlos tan solo siento que fue algo una experiencia muy muy padre mucho tiempo me tocó estar yo sola en el laboratorio pues observándolas observando las larvas cómo fue el proceso de fecundación todo esto entonces es algo que te digo aunque ya lo haya visto anteriormente tal vez en una práctica de laboratorio como estudiante ahora como estudiante de maestría que yo lo tenga que hacer para una parte de mi trabajo de tesis pues es ya un tiempo diferente entonces pues como quiera me asombra me asombra verlo me asombra qué es lo que puede pasar tomar las fotografías de las larvas también fue un reto en el que tuve que ir aprendiendo un poco con tutoriales y todo pero al final sí se concretó y se logró culminar mi trabajo que es también algo muy muy importante para mí de lo que me siento muy feliz también sí es que además va a trabajar con larvas llevar toda esa producción de la reproducción tiene que no es nada sencillo ¿sabes? y creo que se llegan a morir o no se te da ¿no? las fases también debes en este instante y dando un poco a este tema bueno ahí está es complicado ¿para ti qué fue lo más difícil en este proyecto? yo creo que como tú dices esta parte de de la reproducción pues había manuales había antecedentes de otro tipo de erizos entonces en base a eso es que se realizó en esta galleta de mar en particular pero obviamente de lo que dice a lo que tú haces puede haber muchos cambios tan solo cambio de temperatura de los requerimientos específicos de la especie sí como que yo creo que fue un poco difícil pero ya cuando se logró la fecundación de ahí pues corrió normal lo de la parte experimental que obteniendo ya el óvulo fecundado se pueden exponer a a las sustancias que tú estás observando en este caso yo de los sedimentos hice elutreados que es combinar el sedimento con agua de mar se suma la citación y luego lo filtras entonces este elitiva va a tener la parte contaminada en este caso hidrocarburos entonces ya teniendo los óvulos fecundados se exponen a estos tratamientos y al final puedes observar lo que sucedió en las larvas en este caso el digamos que el resultado más destacado fue que las larvas en desarrollo normal alcanzaban una longitud por ejemplo de hasta medio milímetro te puedo decir un ejemplo no recuerdo bien cuánto era pero más o menos aproximado hasta medio milímetro y las larvas que se expusieron a estas sustancias del contaminante quedaban muy pequeñitas una longitud muy muy diferente con diferencias estadísticas notorias también entonces pues ahí fue donde también yo dije bueno obtuvimos resultados y sí que se pueden observar estos resultados son estadísticamente te digo válidos lo que estamos observando entonces ya con eso me di por bien servida a mi trabajo sí sí sirvió de algo en pocas palabras pero no sé cómo decirlo pero pues pude observar lo que yo estaba planteando ¿no? entonces también fue muy importante para mí si obtuviste resultados digamos porque a veces llega a pasar ¿no? de que pues no pues no obtenemos ¿no? lo que esperábamos y que también son resultados pero sí es un poco más sí también pero qué bueno que sí lo lograste oye y para ti ¿quiénes son o quiénes han sido tu inspiración? como científicos yo creo que tengo como uno por cada dedo de mi mano para empezar me adapté muy bien con mis directores de tesis que yo creo que en la vida siempre tenemos maestros que nos marcan en nuestra vida como estudiantes ya sea desde la primaria o así entonces en la carrera yo creo que fueron ellos que con los temas que fuimos viendo me dejaron también sorprendida y saber cómo ellos también dominaban estos temas yo creo que también al investigar me sorprendió mucho que una de las primeras científicas mexicanas y que aportó muchísimo en el campo de los equinodermos pues fue la doctora María Elena Caso Muñoz que si tuvieron la máquina del tiempo me gustaría regresar para conocerla también somos dos creo que ya sí hay muchos pues también al documentarme claro que el nombre del doctor Solís Marín sale muchísimas veces y también cuando hay conferencias o eventos online y puedo verlo pues ahí estoy también fascinada con todo el trabajo que ha hecho también podría decir que el doctor Ricardo Veiras que es el principal autor de mis antecedentes el que te digo que es de España también sería todo un honor conocerlo por ejemplo tanta dedicación en este tema en específico sería serían todos ellos yo creo ok bueno y ya creo que contestaste bueno una parte de la siguiente pregunta que era justamente de las personas que te inspiran y te admiran con quienes te gustaría colaborar en algún futuro y conocer pues de colaborar yo quisiera colaborar con mucha gente que me pudiera enseñar estoy abierta a aprender pero por ejemplo cuando hablas de personas que sean como un héroe yo creo serían los que te comenté sería como que un honor muy grande yo creo trabajar con ellos te digo que les escribas te presentes o lo que sea y vas a ver que sí te pueden dar las cosas malas sí 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 oye y bueno tocábamos un punto en la charla que era esto que tal vez es lo que nos limita es el financiamiento no obtener recursos para hacer todos los proyectos que se nos vienen a la cabeza o que son importantes etc hipotéticamente pues tal vez yo creo que un proyecto en el que pueda utilizar esta información que que tuve en la maestría que fue como el trabajo incipiente del que del que van a nacer o del que nace una línea de investigación yo creo que mi proyecto ideal sería tal vez perfeccionar la técnica y llevar pues acabo contestar preguntas muchas preguntas que dejó el trabajo abiertas en este caso también me comentaban por ejemplo que existen los controles negativos controles positivos este no que te falta analizar que en el elutriado tenga la misma contaminación que tuviste en el sedimento no sé qué cosa muchas muchos aspectos técnicos que teniendo el recurso teniendo los instrumentos necesarios el equipo adecuado el espacio designado como decíamos también y sobre todo yo creo la gente capacitada porque ese es un aspecto que me di cuenta en mi trabajo era yo sola trabajando en el laboratorio por las condiciones de la pandemia obviamente pero si tuviera yo ayuda tal vez el trabajo que me llevó una semana hacer lo hubiera podido hacer en menos tiempo etcétera entonces yo creo que sería con esta misma base pero contestar todas esas preguntas que quedaron al aire yo creo ok espero que algún día puedas o muy pronto puedas continuar ya está en un doctorado que todavía dando continuo en el desarrollo de este tema como ya responde todas las preguntas que fueron surgiendo y quedaron por el momento sin resolver oye María y si no hubieran sido equinodermos en este caso un cierto grupo que hubiéramos que trabajan o concretas la línea de investigación pues no sé he pensado y dentro también de mis intereses estaban los manglares por ejemplo que también fue uno de los ecosistemas que visitamos durante las prácticas en la carrera y aunque es complicado es muy sucio yo sé que no es del agrado de todos no es para todos pero a mí me gustaba sí lo disfrutaba la verdad bueno a mí me tocó en la época no sé si todavía está el maestro Bataño en donde te llevaban a recorrer o incluso hasta hacer campaña ¿no? y me acuerdo siempre con el grupito de amigas vamos a estar vamos a estar de manglar sí también él fue mi maestro precisamente de la materia de manglar y sí o sea hay que estar adaptados al trabajo de campo pero creo que me gusta mucho podría haber sido en ese aspecto también desde que no sé como mediados de la carrera empecé a interesarme también por los mamíferos marinos que como sabemos son especies pues muy carismáticas que los delfines que ya están las focas que las ballenas etcétera pero también el estudiarlos pues requieren como tú ya decías tal vez este es es diferente el proceso de los recursos la lancha que la gasolina que hay que tener cámara para fotografiarlos tal vez que no todas las especies están aquí porque los trabajos que se realizan en esta zona casi son con dulces truncatus que es el delfín entonces pues a mí me llamaba la atención más las ballenas pero pues de aquí a que pueda viajar a Ensenada o a Baja California donde estuviera el laboratorio especial de mamíferos marinos pues era muy difícil para mí entonces tuve que adaptarme también y aprender de otras cosas que también me fascinaron ahora que dijiste eso de los maíferos marinos recuerdo que cuando yo entré pues era de regente creación o la plaza de la lucha marina que fue de la segunda generación entonces recuerda que toda la primera generación la gran mayoría quería ser y esos sucesos con maíferos marinos con el doctor Serrano o con su esposa y estaban eran entre maíferos marinos o los arrecifes ahí donde estaban como que la mayor concentración de la gente ya mejor otros decidimos ya irnos por equilodermos por estos temas pero sí esos eran como que los temas más populares y pues con las especies más carismáticas pero también no olvidemos a otras especies pero pues en todo en gusto se rompen géneros y por lo regular entre mis compañeros y amigos de otras generaciones creo que hay algo un poco como más diversificado también con tiburones o nalgas aspectos de pesquería que también es muy importante por ejemplo hay de todo todo esto oye María bueno ya casi estamos finalizando así que les digo a todos los que están acompañando que aprovechen estos últimos minutos que hicimos con María para preguntarle o felicitarle a lo que sea déjenme en los comentarios pero antes María alguna anécdota que nos quieras compartir que sea chistosa curiosa o no sé a veces todavía hay algunas de terror que nos han pasado pero no sé a la que nos quieras compartir bueno no sé no sé si sea chistosa o algo así pero que me dejó mucho 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 en qué pensar y lo que te digo de que siempre hay que planear una salida de campo es este de cuando fui al este al estero de la playa Emiliano Zapata que es donde está la batería petrolera que da origen a la contaminación tanto en el estero como en la playa de esta zona que es en la parte colinante ya de los municipios de Tuxpan y Casones entonces bueno los que conocen más el sitio que ya habían estudiado anteriormente pues son mis directores entonces en una ocasión ya estando pues yo creo que en el segundo semestre de la maestría donde ya tienes que realizar toda la parte de los estudios la parte laboratorio para tener resultados pues ya me dijo bueno nos vamos a poner de acuerdo tengo otros chicos tesistas que te pueden ayudar y tú vas a lo tuyo otro chico va a ir también por sedimentos pero por otra cosa no sé qué y pues vamos ahí nos pusimos de acuerdo quedamos en la fecha la hora llegamos al lugar y total que normalmente ellos habían visto que se podía hacer un muestreo pues tú metiéndote al estero porque supuestamente no está muy hondo muy profundo lo que sí pues que está fangoso porque el lodo pues te se puede llegar a atrapar similar a lo que pasa en el manglar ¿no? realmente porque hay manglar a ambos lados del estero entonces ya estábamos ahí empezamos bien nos metimos que las bozas que etiqueta la muestra no sé qué pero conforme más nos íbamos adentrando resulta que el agua cada vez más nos iba sobrepasando del cuerpo sí y llegó un punto donde donde no ya no ya no podíamos hacer nada ya estábamos casi hasta el cuello del agua y ya ni para tomar la muestra otros compañeros se quedaron sobre una lanchita que nos prestaron porque ahí íbamos echando las bolsas con las muestras entonces ya ni en la lanchita porque como quiera tenía corriente aunque es un estera y todo y ya tiene corriente y que el viento se los llevaba ya no nos podían ayudar y nosotros ahí con el agua hasta el cuello y ahora ¿qué hacemos? entonces pues también es muy importante lo que te digo de planear porque cabe resaltar que para ese entonces acababan de pasar creo que unas lluvias muy fuertes no recuerdo bien pero estas lluvias pues nutrieron el estero y ya no estaba con las condiciones que nos nos habían mencionado que normalmente encontraban ahí entonces esta parte pues sí dificultó y retrasó bastante el desarrollo de mi tesis porque te digo después de esto de este intento se tuvo que volver a planear ya con otro método de muestreo con otras personas es otra salida a campo requiere tiempo de tener el espacio etcétera entonces me dejó una gran lección esa salida realmente sí y la verdad es que qué bueno que no pasó nada o sea de que pues fue el susto ¿no? de que ya no que ya que cada día bueno cada momento les iba cubriendo pues el agua ¿no? pero que es un punto muy importante como dices organizarse bien conocer bien cómo es el área donde vas a ir a tener todas las precauciones ¿no? y también llevar las herramientas como para que te faciliten ¿no? toda esta toma de muestras claro claro todo esto son cosas a considerar que te digo no es en sí de algo gracioso que me ha pasado pero sí me dejó una gran lección que saqué de aquí en adelante pues me va a servir para toda la vida yo creo sí como dicen de los errores se aprenden y esto te dejó una gran lección o sea y no fue así como de pues error humano ¿no? o sea cambió las condiciones o sea no esperaban no conocían bien pues la zona y pues ya no pasó mayor simplemente fue como un pequeño susto por así decirlo sí hay un pequeño contratiempo pero ya ya estamos del otro lado ya superamos oye Mariana y por último ¿qué lugares ya sea de México o del mundo te gustaría conocer? ya sea para ir a hacer investigación o ¿por qué no? para ir a turista a conocerte yo creo que sí tengo un punto ya fijado en la vista que sería aunque me digan que hay muchos bichos peligrosos pero yo quisiera ir a Australia no pues he visto sigo en especial a una chica youtuber y que también sube contenido aquí en Facebook que se llama Angélica Ladino me parece es colombiana y pues ella se la pasa viajando porque tienen un estilo de vida ella y su esposo en la que pues toda su vida la van realizando en una camioneta van están adaptados ya para vivir sobre ella y se la pasan viajando pues ellos en su vida lo que hacen es poder hacer la naturaleza van conociendo van visitando etcétera entonces también mencionan que hay varias opciones para llegar al país que se puede llegar sin tener inglés para estudiarlo allá que ese es un aspecto que me interesa mucho me gusta mucho el inglés pero quisiera en sí estudiarlo para tener una certificación y pues poder yo desarrollarme llegar a un lugar de habla inglés y pues que me entiendan tal vez beneficien en el aspecto del trabajo o en el personal no sé como tú dices para visitar yo creo que sería Australia ir a visitar también al doctor Ricardo ir hasta España yo creo que sería algo muy bueno tal vez a lo mejor le interesaría tener una certificación de doctorado no lo sé claro sí sí y un punto importante que dices esto del inglés que es importante y bueno para más los que nos dedicamos a la ciencia que a veces la gran mayoría de los papers están en inglés y ya nos va porque algunos franceses alemanes u otro y que bueno que tengas esa meta de poder irte a certificar y lo que siempre les digo que bueno porque aquí se vio el término que para los biólogos ir a Australia es como cumplir nuestro sueño americano de ver a conocer que es un país incluso ya he tenido algunas invitadas que están viviendo allá o van a hacer doctorado y entonces sí nos cuentan como que eso de que nos dicen tienen que venir en algún momento a conocer a Australia porque tienen que ver todo lo que hay acá sí es un sueño realmente yo pues te digo lo veo como una meta tal vez a mediano o largo plazo pero de que es un sueño es un sueño y deseo que lo puedas cumplir próximamente Mariana después estaremos viendo tus fotos desde Australia mostrando todos los bichos que ves los equinodermos que encuentres cuando vayas a bucear y demás gracias Dios así espero sí bueno Mariana pues la verdad es que estamos llegando al final y pues te quiero agradecer que tengas tomado tu tiempo de estar aquí con nosotros de contarnos pues tu historia sobre tus proyectos anécdotas y demás la verdad es que muchas gracias este te deseo mucho éxito en todo lo que venga y pues lo que necesites o igual también si hay gente interesada en tu línea de investigación en tu proyecto que desarrollaste si se quedaron con dudas o sea pues ya saben que te pueden contactar o igual si no lo hacen directamente contigo bueno que me escriban yo los comunico contigo y pues eso muchas gracias gracias muchas gracias por invitarme Gio y a nuestros espectadores gracias por atender esta charla también y sí como lo mencionaste alguna duda que tengan si en algo les puedo ayudar o quieren contactarme pues ya sea con Gio o aquí en Instagram o por las redes sociales y estamos en contacto muchas gracias en serio te admiro también mucho felicidades por tu artículo lo que salió hace poco muchas gracias sí bueno y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta charla se va a quedar guardada en OCGTV por si la quieren volver a ver si la quieren compartir en un ratito más estará disponible en mi canal de YouTube si vayan a suscribirse para que no se pierdan estas charlas y el próximo viernes igual los espero con una próxima con una nueva invitada que estén muy bien nos vemos mañana bye chao también también chau Gracias.